Para el proyecto de investigación Nevado de Toluca, el momento culminante ha llegado. El reto es hallar las evidencias que confirmen que el Nevado era una montaña sagrada. Para entonces comenzar a desentrañar, tan solo un poco, esos rituales que a distancia nos parecen secretos. Es un lugar que se ha buceado por lo menos desde los años 50 y cuando empezaron los hombres Rana de México a descubrir el sitio. Es de los buceos más altos que se pueden hacer en el hemisferio norte, entonces es de altura en serio. Gracias por ver el video.